¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Ha escuchado usted hablar de la ética de las convicciones o la ética de la responsabilidad? ¿O del monopolio de la violencia legítima? ¿Ha discutido usted cuando la burocracia es racional o cuando es irracional? ¿O cuando tenemos burócratas patrimonialistas que hacen negocios con sus puestos? Todos estos temas tienen que ver con un autor, Max Weber, que le dice mucho al mundo y en particular a América Latina. Es un autor de nuestro presente, que nos permite mirar la política de frente y entenderla mejor, no importa donde esté uno parado. Por eso hoy hablaremos justamente de Max Weber en América Latina, a partir de un texto que acaba de salir por el Fondo de Cultura Económica, de autores diversos que ponen en tensión varios de los argumentos de Weber y que, insisto, nos ofrecen mejores lentes para mirar nuestra realidad. Comenzamos en Espiral hablando de Max Weber. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo prometido, vamos a hablar otra vez aquí en Espiral de Max Weber a partir de este texto. Max Weber en Iberoamérica, coordinado por Álvaro Murcillo y por Eduardo Weiss, tenemos a uno de sus coordinadores aquí. Y presento a la mesa y no se pierda en el debate de hoy. Rafael Rojas, bienvenido, es un gusto y un honor que por fin Espiral te tenga en esta su sala. Muchas gracias, muchas gracias. Si quieres presentarte, Rafael, ¿cómo estás? Bueno, soy Rafael Rojas, soy profesor e investigador de la División de Historia del CIDE. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí. Le doy la bienvenida, coordinador de Max Weber en Iberoamérica, a Álvaro Morcillo. Bienvenido. Yo soy Álvaro Morcillo, soy profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Álvaro, ¿por qué coordinar este libro? ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué sentido tiene revisar el tema frente a América Latina? Había una historia que contar sobre los pioneros que tradujeron a Weber aquí, los pioneros que lo usaron en la CEPAL en Santiago de Chile para desarrollar la teoría de la dependencia o la teoría del Estado burocrático autoritario de Guillermo O'Donnell y también había necesidad, conveniencia, de contar cómo se puede leer a Weber de una manera distinta a cómo se había estado haciendo, proponer una lectura más histórica y menos parsoniana, menos en la manera en la que en su día lo propuso Talcott Parsons. Le doy también la bienvenida a Olga Sabido, me da mucho gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Olga Sabido, yo soy profesora de la UAMAS Capotzalco, de la línea de teoría sociológica. Como socióloga formada en México, Weber es un autor fundamental y en particular este libro me motiva mucho porque pone a Weber en movimiento para ver las múltiples posibilidades de interpretación y de usos para la interpretación de realidades como la nuestra. Muchas gracias Olga y le doy también la bienvenida a Jorge Galindo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo soy Jorge Galindo, soy profesor e investigador de la UAM Coajimalpa y bueno, mi interés en Max Weber pues tiene que ver con la formación de sociólogo pero también tiene que ver con el hecho de que Weber es uno de esos autores clásicos absolutamente fundamentales, que es útil para entender el desarrollo de la disciplina pero también es muy útil para entender el mundo contemporáneo. Y si se me permite alguna comparación, hace pocas semanas hubo este descubrimiento de la física en términos de la ratificación de un aspecto de la teoría de Einstein, esta cuestión de que ahora podemos escuchar al cosmos. Bueno, es decir, es una suerte de equivalencia funcional en el sentido de que Max Weber es en gran parte nuestro Einstein en algún sentido, es alguien que sigue dando que pensar. A ver, yo voy a seguir con esta provocación. La física no existiría si uno quita a Newton y luego uno quita a Einstein, concedo. Probablemente la ciencia política y la sociología no existirían si uno quita a Maquiavelo, quita a Weber y voy a dejar a Durgema a un lado. Y sí son piezas fundamentales del conocimiento actual. Y sin embargo este libro me trajo algo que yo no sabía de Weber. Y es que él no se asumió sociólogo. No. A ver, empecemos por ahí. O sea, resulta que uno de los padres de la sociología reniega de ser sociólogo. Pero supongo que Maquiavelo habría renegado también de ser politólogo, pero vamos a ver. Sí, sí, yo creo que es uno de los primeros equívocos que cuestiona este libro. La idea de que Max Weber se consideraba y produjo una teoría fundamentalmente sociológica olvidando sus contribuciones a la economía. Escribió una historia económica general, sus incursiones en la historia, en la historia antigua, en la historia medieval y neoclásica, sus trabajos como juristas. Como jurista, ¿verdad? Es un pensador que se mueve en varias ramas de las ciencias sociales a la vez. Y claro, su recepción como sociólogo contribuyó a la profesionalización y la institucionalización de la disciplina en América Latina, pero produjo malentendidos, ¿verdad? Opacando otros aspectos, como por ejemplo el de la economía política o la sociología de la religión, ¿verdad? Que quedaban fuera del interés central, digamos, de la recepción de Weber en América Latina. Y al mismo tiempo, esta figura de un científico social completo es lo que hoy quizá lo hace también muy atractivo porque puedes encontrar una sociología de la dominación, una sociología de la música, una sociología del derecho, una sociología de la religión. Es decir, paradójicamente, esta amplitud en términos de su visión como científico social hace que también uno hoy preste atención a las investigaciones más sustantivas de Weber. Y aquí hay que decir otra cosa también, que la sociología realmente se ha apropiado de autores. Es decir, Weber ciertamente no estaba haciendo sociología en su tiempo, más bien ya muy tardes cuando él acepta o suscribirse a esta disciplina. Estaba en ciernes además, pero no es el único caso. Es decir, nuestra santísima trinidad conceptual, que es Durkheim, Weber y Marx, es decir, ni Marx ni Weber eran sociólogos. El único que claramente hizo un combate por la cuestión disciplinar desde un principio fue Durkheim. A ver, pero, si hoy llegara Weber a pedir trabajo en una universidad, si sabes que es una universidad, no es un conjunto de camerinos, donde nadie quiere tener que ver con el de junto, entonces te obligan a definirte, ¿qué haces tú exactamente? Economía o haces historia, no te atrevas a hacer varias disciplinas al mismo tiempo, porque estás extraviado, tu agenda de investigación es muy rara. Las publicaciones donde estás llevando tus papers no llevan cierto corpus. Insisto, no cabría hoy Weber, por esta idea más amplia del intelectual en el siglo XIX, que tenía el propio Weber. Yo diría que sí cabría, pero no cabría en prácticamente ningún departamento de economía, que es donde él hizo su carrera. Sus primeros puestos son de una disciplina que se llamaría más o menos en español economía política, que es nacional economy, y su interés en las instituciones le abocaría a buscar un lugar en un departamento de ciencia política, diría yo, en un departamento de historia económica o sociología económica del tipo de la que están haciendo en los últimos años gente como Mark Ranovetter o Richard Swetberg, y también podría caber en determinados departamentos de sociología. Ahora, los seres humanos tenemos uno o dos motores que van guiando el conjunto de nuestras obsesiones, preguntas, ya olvidándonos de la disciplina, ¿cuál es la preocupación principal de Weber? Que lo llevó a preguntarse todos estos temas de los que hablaremos hoy en la noche. Yo diría, pero esto es controvertido, que su preocupación principal fue averiguar cómo el surgimiento del capitalismo moderno cambiaba la manera de vivir de sus contemporáneos y del hombre de la generación que iba a suceder a la suya. Eso era lo que le importaba, cómo las transformaciones económicas y otras asociadas a ella, aquí la palabra siguiente es racionalización, transforma el modo en el que las personas viven, el modo en que las personas conducen su vida. Sí, esa sería una manera, o sea, pensar la vida en la modernidad, o lo que él llamaba la acción social en un mundo moderno, lo cual implica prácticamente todas las áreas que hemos mencionado. Implica la religión, las relaciones económicas, los mecanismos de dominación política, la construcción del Estado. Weber es un gran pensador del Estado, no solo de la sociedad, por eso tiene también un pie en el derecho y en la ciencia política. A ver, si entiendo bien, el capitalismo moderno, el mercado, la competencia, las reglas, las instituciones, de esa forma de organización humana, ¿cómo impacta en la vida del individuo? Ese sería el centro de la obra de Weber y alrededor de eso construye su conocimiento. Yo creo que lo que hay que pensar es a alguien que tiene un conocimiento exhaustivo del mundo antiguo, estamos hablando de un periodo de 500 a.C. a la caída del imperio romano, 500 años después de Cristo. Porque en efecto es un historiador muy serio, muy riguroso. De Roma, y luego de la Edad Media. De la Edad Media, sí, sí. Él tiene estos trabajos sobre economía del mundo antiguo que fueron clásicos durante décadas, que todavía en los años 70 estaban preguntando si Weber tenía razón o no con su explicación sobre la economía del mundo antiguo, si en el mundo antiguo había capitalismo o no. Entonces, una persona que tiene eso en la cabeza, y hablamos del mundo antiguo, Mediterráneo, Oriente Medio, y un conocimiento bueno de la Italia medieval, un conocimiento desde el punto de vista de la sociología y de las religiones, de las dos culturas asiáticas más importantes, y que vive, pongámosle, en 1900. Y él lo que se está preguntando es, ¿de dónde vamos? ¿Desde aquí a dónde vamos? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de Alemania? ¿Cómo somos diferentes de nuestros padres? ¿Cómo nos ha cambiado el poder fatídico del capitalismo moderno que ha transformado la vida de todos los que están sobre la tierra, incluso los que están fuera de los países en aquel momento desarrollados? Y también la pregunta es, ¿cómo hemos llegado aquí? América Latina llega tarde al mercado, ya al capitalismo, ya a la racionalidad de las instituciones y la racionalidad de la política. Y quizá por eso se interesa tanto en Beber, porque Beber le ayuda a interpretar ese tránsito lento, a veces a tirones, iras y venidas. Es decir, en términos muy generales, no diría que América Latina llegó tarde, o sea, es decir, creo que tuvo una posición distinta en el surgimiento del propio capitalismo, es decir, es una condición, la cuestión de la colonia, todo lo que se desprende de estos procesos. La colonia española, dirías, retrasó o causó de manera distinta a otras regiones del mundo. Sí, es decir, lo que creo es que eso cambia todo un juego geopolítico y tiene una serie de efectos. No quisiera entrar como ahora en eso, pero lo que creo es que América Latina ya está de alguna manera incorporada en esa historia universal, en toda esa historia que va a incorporar y que va a ser el proceso del capitalismo eventualmente, no a través de España, evidentemente, pero de Europa. Y creo, bueno, que sí, Beber nos sirve mucho a nosotros y ha sido un autor fundamental, porque justamente una de las grandes obsesiones de América Latina ha sido este tema de la modernización, ha sido este tema de por qué no somos como los otros. Eso hay que decirlo también, ha llevado a ciertas lecturas erróneas de Max Beber o forzadas de Max Beber. Es decir, ha llevado... Sobreinterpretadas. Sobreinterpretadas y sobre todo algo que se pierde de vista. Max Beber trabaja con una herramienta metodológica que se llama tipos ideales, sobre la cual podríamos hablar un poquito más. Pero es importante decir, estos tipos ideales no son normativos, ni son ideales en el sentido de que es el mejor de los tipos posibles. Arquetipos. No son arquetipos. Entonces acá el problema es que cuando se lee así, cuando se interpreta así, o cuando a veces esos conceptos pasan a nuestra cotidianidad sin el filtro de la lectura del propio Max Beber, pareciera que Beber nos está diciendo, así tiene que ser el Estado, así tiene que ser el mundo. Vamos a regresar a esos tipos ideales, pero antes de cerrar este bloque, sí necesito preguntarles, ¿es tan citado Beber en otros continentes como en el nuestro? Es decir, si uno se forma en Francia, Beber es tan citado como se cita en Argentina, o como se cita en México, o en América Latina en particular, es un autor apreciado, a diferencia de en otros lugares. Sí, hay un dato, una encuesta que aplicó la Asociación Internacional de Sociología, donde el libro más citado es, si no me equivoco, en primer lugar, Economía y Sociedad, en todos los sociólogos, en una muestra relativamente representativa de todas las nacionalidades, y el cuarto es el libro, que no es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ok, pero entre los sociólogos, es el libro más citado de Beber, pero yo pregunto, ¿usamos más a Beber aquí que en otros lados? No estoy tan seguro, creo que Beber es central en el campo referencial de las ciencias sociales tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo que sí me parece que este libro ilustra muy bien es que habría una manera latinoamericana de leer a Beber, una especie de escuela o tradición de recepción de Beber en América Latina, que pone énfasis en ciertos aspectos de la economía y la sociedad latinoamericana, que tú ya tú has mencionado algunos, ¿verdad? Y la recepción es diferenciada, La recepción es diferenciada en el tiempo, pero, es decir, por ejemplo, acá en América Latina tuvimos la fortuna de tener estas traducciones muy pronto, en Estados Unidos, un tanto después surgieron cosas también, pero, por ejemplo, en Francia, incluso hay textos de Beber que apenas se están traduciendo, que nosotros ya teníamos hace mucho tiempo. Y otra cuestión importante es, Beber llega... Yo menciono esto porque en Francia no es un autor que a mí me haya tocado ver tan citado como en México, Pero, para ponerte un ejemplo, Beber a veces ya no es Beber directamente, sino toda esa influencia. Pierre Bourdieu, por ejemplo, es profundamente beberiano, sus conceptos están profundamente influidos por Max Beber, y entonces, bueno, tal vez ya la cita directa a Beber no está ahí, pero a la vez leer a Pierre Bourdieu es ver a Beber citado. Ahora, hay temas de Beber que son favoritos. Cuando uno piensa en los liderazgos populistas, carismáticos, inmediatamente uno corre a hablar de Beber. Cuando uno ve las burocracias que se escurren por irracionales, por ineficientes, uno corre a pensar en Beber. Cuando uno ve como el Estado se achica frente a otros poderes, ahora le llaman poderes fácticos, en fin, frente a otros competidores del poder legítimo que debería monopolizar la violencia, uno piensa en Beber. Es decir, varios de sus temas son de una enorme actualidad. Me voy a corte y regresamos a ver qué nos dice Beber hoy en América Latina y en México. Y como América Latina ahora ya llega hasta las cataratas del Niágara, hoy en Estados Unidos, la discusión que me perdon los canadienses. Vamos a corte y regresamos. De vuelta en Espiral hablando de Max Beber y que nos dice hoy a los latinoamericanos, tengo una preocupación que quisiera despejar antes de seguir caminando con ustedes. A veces tengo la sensación de que como los exégetas de la Biblia, hay una actitud similar con Freud o con Beber en este caso. No, 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 Beber quiso decir esto y un pleito. No, en realidad quiso decir esto, otro. Y luego hay escuelas que se parten y resulta un tanto ridículo. Cada subjetividad va a leer la Biblia de manera distinta o en este caso economía y sociedad o la ética protestante. ¿No exageramos un poco con esto de la verdadera lectura, la última, la más avanzada de un texto que se escribió hace 60, 70, 100 años? Bueno, a mí me parece que este libro es una buena muestra de lo contrario, de que hay cierta utilidad en despejar equívocos y malentendidos y reconstruir, digamos, la propuesta intelectual más íntegra, más completa de un autor de la importancia de Beber o podríamos decir, como tú bien mencionabas, de Sigmund Freud o de Marx, que también ha sido un autor disputado entre los... O sea, ¿tiene utilidad ver cuál era? Yo creo que sí, en el caso de Beber sí, porque este libro lo que propone es que la lectura ha estado basada en una especie de sinecdo que se ha tomado el todo de Beber por una parte y se ha leído centralmente ciertos momentos de economía y sociedad y de la ética protestante y el espíritu del capitalismo y se le han atribuido un rol en toda la obra de Beber que distorsiona algunos aspectos que me parecen fundamentales. Álvaro, te tengo que coordinar esta obra y tú sabes bien que Beber, como cualquier ser humano, fue construyendo progresivamente su pensamiento y que incluso se corrigió. El Beber de los 30 años y el Beber de los 45 no es el mismo Beber, el Beber de los textos que formaron parte de economía y sociedad y los textos de la ética protestante hablan de un individuo que está en movimiento. Desde esa perspectiva es muy difícil decir Beber en este tema esto fue lo único que dijo. ¿Cómo resuelves eso cuando estás intentando encontrar una interpretación de la obra entera de un pensador como este? Yo puedo haber pecado de participar, haber participado activamente en polémicas sobre cuál es el verdadero Beber y qué es lo que Beber quiso decir, pero al respecto hay dos cuestiones importantes. Llegando a tu pregunta en primer lugar, lo que hicimos es ofrecer una pluralidad. Hay interpretaciones en el libro que son rivales que surgen en diálogo, discusión, combate las unas con las otras. Fundamentalmente el capítulo de Tembrück, el capítulo de Schluchta y el capítulo de Hennis. En particular el de Hennis que es el más tardío es una respuesta a el Beber más sociológico construido por sociólogos. Hennis es un científico político que ya se ha jubilado y dice, ahora que tengo tiempo que ya no tengo que dar clases voy a leer a Beber de arriba abajo y voy a ver qué es lo que decía en realidad. Y él hace una reconstrucción que yo creo que es muy valiosa y lo que queríamos era ofrecer por lo menos una ventana a la idea que tiene Hennis de Beber que es Beber preocupado por cómo el individuo vive en el mundo moderno. Y la otra cuestión que quería decir es que en el fondo mi última preocupación es que se usen las ideas de Beber para hacer investigación social empírica para conocer nuestro mundo contemporáneo y aprovecharse de una cuestión de una característica que ofrece Beber que es él no él no ve el presente sin ver el pasado que es lo que quiero decir él nos propone que el momento en el que estamos es parte de un desarrollo más prolongado en el tiempo y para saber qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que nos espera necesitamos ver cuáles cuáles han sido los cambios en el pasado reciente y no tan reciente y en una especie de pensamiento dialéctico por ejemplo si estamos en medio de un proceso de burocratización de la política qué es lo que va a pasar en algún momento determinar cuál es el momento exacto en que va a suceder es un problema de los historiadores pero él ve como su labor reconstruir los cambios en torno a un modelo un tipo ideal y decir mucha burocratización al final lleva a un cambio revolucionario en un momento en el que puede haber una crisis y si se conjuga la presencia de una crisis con el surgimiento de un líder carismático viene un cambio acelerado diría Andrés Lira el presente es más extenso de lo que uno cree así es y no es historiador Andrés sí es historiador a ver vamos a entrar con algunos de los tópicos un poco a partir de la provocación que Álvaro nos ha presentado hoy voy a empezar con los términos más utilizados en el discurso sobre todo los politólogos también los sociólogos el monopolio de la violencia legítima como lo hemos llamado Francisco Gil Villegas a ver ese monopolio es el que había habría ido construyendo un estado moderno más racional y ha competido con otros intentos por ejercer la violencia América Latina hoy en regiones enteras tiene competidores del estado el crimen organizado vinculado al narcotráfico aquí hemos hecho varios programas un problema grave en México pero no es exclusivo de México todo el tiempo está compitiendo con la autoridad legal y legítima y en muchas ocasiones pierde a ver si Weber observara la narcopolítica en América Latina que le diría y les pido ahí que sitúen sus reflexiones sobre este problema es decir bueno en primer lugar acá está está el tema justamente esta diferencia entre aspectos de legalidad y de legitimidad que bueno que en el justo en el programa anterior sobre Weber se trataron a gran profundidad después está el asunto justamente de este tema del tipo ideal o sea esa definición de Max Weber evidentemente él no está pensando que el Estado en la realidad va a estar operando sin los competidores hay competidores permanentemente y en la realidad ya latinoamericana tenemos justamente el tema del crimen organizado entonces ahí que podría verse desde el tema de Weber una cuestión interesante sería justamente el tema de este aspecto de legitimidad es decir si si estamos ante una cuestión meramente coercitiva o de clientelas o si estamos ya que sería un tema interesantísimo ante un reconocimiento de una cierta legitimidad de otro actor que ejerce violencia eso sería un tema interesantísimo de análisis empírico con herramientas Weberianas voy a meter una piecita más en busca de sus respuestas el nuevo institucionalismo diría pues también el monopolio del impuesto legítimo es decir hay monopolio para el cobro de los impuestos cuando resulta que alguien más compite y pide derecho de piso y cobra impuestos ahí también entra en crisis si si son como estos feudos fiscales digamos muy probable desde la perspectiva de un historiador uno pensaría que es muy probable que la experiencia histórica que le sirvió de contexto a Weber para pensar la formación del estado naturalmente fue los procesos de integración de los estados nacionales que arrancan que se aceleran desde mediados del siglo XIX en Europa especialmente en Alemania y en Italia y que desembocan en las primeras décadas del siglo XX en el surgimiento de los fascismos y de la crisis digamos de la democracia liberal que él pensó muy bien ahora me parece que muchas de sus teorizaciones sociales tendrían implicaciones muy directas tanto para una agenda investigativa como también para ciertos proyectos de políticas públicas por ejemplo pensar la reproducción de entidades que detentan la legitimidad de la violencia o que comienzan a fragmentar el orden social por medio de una aplicación de la ley autónoma o semi autónoma o sea la fractura de un estado de derecho como el que se vive en algunas sociedades latinoamericanas podría ser más o menos parecida al momento de formación del estado nacional en europa o sea que tiene mucho sentido aplicar esas categorías para pensar lo que se vive en países amenazados por el narcotráfico por las mafias ¿verdad? por la reproducción de poderes o micropoderes patrimoniales en la sociedad Rafael perdón bueno nada más o sea yo diría está como esta posibilidad de ver el ejercicio de la violencia por parte de actores no estatales pero también sería interesante en términos del contraste que te permite el tipo ideal ver el ejercicio de la violencia ilegítima por parte de actores estatales y en ese sentido pensar en formas de dominación no legítimas ¿no? actores estatales que están ejerciendo la violencia de manera ilegítima con cuestiones de ejecuciones extrajudiciales desaparición forzada ese es un fenómeno que es muy interesante de leerlo beberianamente tenía que profundizar en eso déjame con Álvaro y regresamos contigo yo iba a cuestionar la manera en que tú pusiste la pregunta porque nos hablabas de un estado legítimo que tiene que luchar contra grupos criminales narcotraficantes que no necesariamente son ilegítimos pueden ser considerados percibidos como perfectamente legítimos en el entorno territorial que controlan y Weber es un autor que te ayuda a darle la vuelta a estas cosas y decir bueno y por qué es más legítimo un estado corrupto que no aporta bienes que una banda de traficantes en ciertas sustancias prohibidas que proporcionan cierta tranquilidad ciertas normas nos gusten o no pero todo el mundo sabe cuáles son las normas y además ofrecen bienes públicos porque construyen infraestructura equipamientos sociales etcétera entonces la la rivalidad no siempre es entre un estado legítimo y una banda criminal ilegítima hay otra cuestión importante que Olga ha puesto directamente sobre la mesa y es que Weber te hace ver con mucha claridad que el estado o la organización que tiene el control de los medios de ejercer la violencia está es completamente dependiente de una economía monetaria y es completamente dependiente de su capacidad para pagar salarios fijos a funcionarios y cuando no lo hace el funcionario empieza a introducir tasas a cambio de servicios yo soy la policía investigo solo el asalto a tu casa si tú me pagas a mí eso introduce una irracionalidad desde el punto de vista del estado vamos a dejar ese tema en el asunto de la burocracia y su racionalidad pero déjenme provocarlos con dos preguntas muy sencillitas a la luz de Weber entonces qué es el estado y qué entendemos por legitimidad porque pues un funcionario puede tener una charola decirte yo soy el estado pero resulta que en realidad cobra con el comerciante de junto el comerciante de drogas ¿dónde defines que eso es realmente el estado y no en realidad es un usurpador del estado ese funcionario al que tú hacías referencia y no lo traigo a partir de ese momento cuando decís que esa autoridad es legítima o no es legítima sí pues justamente puede haber formas de dominación que no son legítimas o funcionarios que no tienen dignidad del cargo por ejemplo es decir la palabra clave es competencia en realidad competencia es decir competencia en sentido capacidad no la paleta de competencias que tiene el policía con su charola para hacer cosas legitimado por el estado cuando empieza a usar esa charola para hacer llevar a cabo actividades que no están en su paleta de funciones entonces estamos viendo una una burocracia que no funciona como está pensada originalmente es decir que la ley establece las funciones de ese individuo si el individuo extralimita lo que la ley dice deja de ser funcionario del estado para los efectos que estamos hablando y en ese sentido es ilegítimo es decir inclusive hasta en términos de el uso de la violencia por parte del estado tiene que seguir ciertos presupuestos legales si es ejercida de manera extrajudicial eso no es legal a ver nada más para sacarlo de la discusión entre los dos podríamos entonces decir que la legalidad da legitimidad y no hay legitimidad sin legalidad o estoy diciendo una barbaridad bueno no necesariamente porque hay o sea yo creo que en la obra de Weber se superponen distintas maneras de comprender la legitimidad hay una que es la legitimidad jurídica que está ligada al derecho pero no la legitimidad como la podríamos entender a partir de regímenes políticos por ejemplo de que únicamente un régimen democrático es el que es legítimo la legitimidad del estado en Weber está definida más allá de las formas de gobierno o de la forma de organización del régimen político hay también una legitimidad histórica hay estados que no son democráticos que son perfectamente autoritarios y que adquieren una legitimidad histórica por medio de su funcionamiento o sea que hay distintos niveles de la legitimidad en Weber es decir Weber distingue tres tipos de dominación que son la tradicional que es por herencia porque así está establecido en la tradición que son la carismática que es esta cuestión de yo porque soy un super hombre puedo cambiar tu vida o la cuestión de la dominación burocrático legal que tiene que ver con esto me obedeces porque está en la ley justamente aquí si esto se sabe ¿por qué hay racionalidad? ¿por qué hay racionalidad? ¿y por qué hay racionalidad? sí, sí, sí exactamente exactamente o sea hay una cuestión de control de racionalidad también como cálculo es decir nosotros por eso existe esta relación fundamental entre burocracia y capitalismo porque para el capitalismo racional que no es un capitalismo de aventura sino es un capitalismo de alguien que quiere tener ganancias y que quiere medir y que quiere saber más o menos cuánto va a ganar requiere tener esa certidumbre cuando de repente esto no ocurre pues justamente estamos ante un mundo donde ese estado de derecho no tiene esa garantía y bueno en México y en otros países de América Latina eso se vive permanentemente el caso por ejemplo del tren con los chinos que se estaba haciendo que justamente sale ahí todo el problema cuando estamos construyendo el tren a Querétaro el tren a Querétaro exactamente que tres veces o dos y que luego tuvimos que pagar justamente eso no es racional eso no es racional y no es legal eso es carismático no 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 es ilegal eso es en primer lugar es ilegal yo creo que es patrimonial están ligando muy bien es decir la diferencia del poder que surge a partir de la tradición o del carisma al poder que surge de la racionalidad y que esta se plasma en la burocracia nos empieza a dar definiciones más precisas de lo que es un estado moderno y su opuesto déjenme irme a corte y a partir justamente de los planteamientos que hacían hace un momento hablamos de esta burocracia racional y que quiere decir eso ya tratamos de definir que es estado que es legalidad que es legitimidad ahora que es eso de una burocracia palabra que antes de irme a corte tengo que decir la mayoría de nosotros decimos no nos incomoda la burocracia no es sinónimo en nuestra experiencia cotidiana de racionalidad necesito que me expliquen porque ustedes ligan a partir de beber burocracia y racionalidad vamos a corte y regresamos estamos hablando sobre beber en américa latina en nuestra realidad cotidiana y después de acalorada discusión en bloque anterior necesito centrarlos ahora en esto que ustedes han concluido como una de las grandes aportaciones de beber el estado moderno construye una burocracia que de manera racional gestiona los bienes públicos si esa burocracia no es racional estamos ante un estado que no es moderno y sin embargo perdónenme que me ponga a ras de suelo y en la calle a mi me dicen burócrata y la última palabra con la que lo ligaría es con ser racional perdónenme la ofensa he sido burócrata así que no asumo como tal pero ciertamente no ligamos burocracia con racionalidad de donde viene eso es latinoamericano es general es la historia post beber la burocracia tiene una historia muy larga las primeras que beber identifica y que discute es la burocracia egipcia y no es un sinónimo de racionalidad la burocracia significa funcionario expediente por escrito división de trabajo y fijación de funciones de cada uno de los que trabajan en la burocracia si esa burocracia se usa para seguir fines muy racionales o no es otro problema pero pensemos que las organizaciones más racionales que conocemos y más eficientes son burocracias por no poner un ejemplo de un estado piensen en Apple o en Daimler que hace coches es el resultado de un trabajo burocrático extremadamente racional detrás de burocracia pueden esconderse muchas diferenciaciones en la visión de Weber las hay patrimoniales y las hay racionales en términos contemporáneos tú dirías en Apple lo que tienes es la administración privada de bienes y ahí hay cierta racionalidad pero el estado no se ve la cuestión es esto es una explicación un poco académica pero creo que va a ayudar a entender Weber habla de organizaciones del Febant y para él en principio no hay ninguna diferenciación entre la privada y la pública por ponerlo en palabras muy simples y de hecho muchas organizaciones públicas no tienen control sobre la violencia lo característico es esta idea de funcionario trabajando a tiempo completo en el caso de la racional con un entrenamiento apropiado división especificación de funciones y eso es lo que permite al mundo moderno existir porque si no existieran esas burocracias racionales en una ciudad después de 24 horas nos quedaríamos sin comida al grado perdón al grado que incluso cuando Weber reflexionaba sobre los temas del marxismo de la revolución socialista o sea el asunto es el capitalismo tal vez pueda caer pero la burocracia sería necesaria exacto es que lo burocrático legal tampoco define al estado moderno lo burocrático legal es como se decía un tipo de dominación pero en el estado moderno pueden darse las otras como bien sabemos lo vivimos en América Latina de un modo más claro y Weber mismo observa por ejemplo como se decía el ascenso del primer estado socialista que llega a ver el avance más bien del socialismo teórico y después el proyecto bolchevique y llega a atisbar una de las ideas centrales de la crítica a los comunismos y los socialismos reales en el siglo XX que son estructuras políticas que tienden a la reproducción de la burocracia rutinariamente desde premisas distintas entonces yo creo que no o sea no se podría es equivocado identificar lo burocrático legal con lo racional y con lo moderno de hecho me parece que otra razón más para que Weber sea altamente cotizable en América Latina donde tenemos esas hibrideces Álvaro citó al principio del programa a Guillermo O'Donnell y esta idea del estado burocrático autoritario que es un modelo otro tipo que caracteriza muy bien a muchos latinoamericanos y bueno como hay estas transiciones donde dejan de ser burocrático autoritario para convertirse en estados democráticos pues a ver decía hace un momento se abusó de Weber y claramente en esta tipología se citó mucho a Weber fue una buena o una mala interpretación de Weber Weber hubiera hablado del estado autoritario burocrático autoritario o no yo creo que el uso que se puede dar por ejemplo estoy pensando en una socióloga mexicana Gina Sabludovsky que siguiendo a Weber logra ver como el estado mexicano tiene una combinación en términos por ejemplo de burocracia patrimonial y eso explica muy bien ¿qué quiere decir burocracia patrimonial? burocracia patrimonial quiere decir que la división entre el cuadro administrativo y los medios de administración del estado no están separados es decir uso mi puesto para robar o uso mi puesto para jugar un partido de fútbol y doy boletos para el estadio azteca y doy camiones es decir no hay una división entre los medios de administración y el cuadro administrativo y eso me parece que es una interpretación importante burocracia autoritaria burocracia patrimonial versus ¿qué otro tipo de burocracia? burocracia legal racional tenemos en México en América Latina algunos bolsillos el Banco de México sería un caso del libro en la región una burocracia muy profesionalizada gente que se contrata con un entrenamiento muy específico mucha autonomía y en cierta medida el otro caso que a uno se le ocurre en México es el servicio exterior donde también hay un cuerpo de burocráticos de carrera aquí tenemos lo tuvimos en caminos y puentes lo tuvimos en la Secretaría de Comunicaciones yo lo que quisiera decir respecto a este tema son dos cosas algo que hace a Weber un pensador tan interesante es que Weber escribe y piensa a partir de tensión entonces para él no es como no es esto de que la burocracia sea algo per se positivo o bueno que mucha gente lo podría interpretar como si ese fuera justamente algo a lo que tendríamos que aspirar es decir para esta afinidad electiva entre capitalismo y burocracia racional claro que es bueno pero por ejemplo Weber también ve la burocracia y todo el proceso de racionalización como algo que significa o que implica una una merma en el sentido de los propios individuos en su vida cotidiana justamente esta cuestión un tanto kafkiana para ponerlo claro es una dominación en la jaula de hierro una relación de poder Weber está preocupado y observante del surgimiento de liderazgos carismáticos ya se citaban como quizás el de Mussolini y algunos otros y tiene una frase que a mí me parece interesante está bien citada del libro este populismo carismático es una fuerza que surge en reacción a un mundo anquilosado por la rutina otra vez estoy citando a Mussolini de nuevo pero tenemos más de un liderazgo populista carismático decía yo Estados Unidos ahora llega hasta las cataratas de Niágara Donald Trump como ejemplo pero no es el único América Latina está cargada de liderazgos populistas y carismáticos hace unas semanas el presidente Peña Nieto daba una entrevista decía no le quiero poner el saco a nadie pero México está en la antesala de enfrentar un populismo carismático no está haciendo política electoral pero claramente si flota esta reacción contra la rutina anquilosada frente a la cual reaccionamos muchos el riesgo de estos liderazgos lo ven que diría Weber frente a ellos la rutina que lo mismo puede estar atribuida a un orden tradicional que a una democracia parlamentaria o sea puede ser el antiguo régimen sobre el que se levanta un liderazgo carismático puede ser cualquier cosa y tú mencionabas antes que se había abusado de Weber en el periodo de la transición de los regímenes autoritarios a las democracias pero algo que documenta muy bien este libro es que tal vez el primer momento de apogeo de recepción de Weber tiene que ver con la necesidad de pensar y criticar los populismos clásicos en América Latina de los años 40 los años 50 el peronismo el barguismo la difusión de todos estos estos estados fuertes que controlan recursos naturales que reorganizan corporativamente las sociedades hablamos de los mayores como sería el peronismo y el barguismo pero más o menos esa modalidad del estado se reprodujo en casi toda América Latina y como sabemos esa idea de que el populismo es endémicamente latinoamericano también es falsa se habían vivido experiencias cercanas al populismo ya en Europa más o menos en la misma época y en los últimos 25 años después de la caída del muro de Berlín tenemos ascensos de ultraderechas ultraizquierdas en cualquier lugar del mundo que apelan al resorte populista con los lentes beberianos ¿están ustedes observando presencia de ese populismo carismático hoy en día? si no ¿cuáles? es decir bueno el ejemplo que mencionabas Donald Trump es fundamental es de libro de texto es decir este sujeto que es un hombre de acción alguien que justamente tiene este discurso de vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y que es muy interesante porque aquí lo que podemos analizar es las características que se atribuyen a Trump tienen que ver con un contexto con un contexto social justamente de desgaste de cansancio de fatiga incluso ante ante el tema de la política bipartidista en Estados Unidos que ahora justamente eso es lo que está ocurriendo la burocracia de Washington y toda esta idea de decir de los simpatizantes de decir voy a votar por Trump porque él no es político y que es algo que también se escucha acá todo el tiempo lo cual es una suerte sin sentido es decir se entiende que es lo que lo que quieren decir con eso pero bueno cuando uno está en la arena de la política pues les quedan tres minutos ven riesgo de liderazgos populistas y carismáticos en México o se abusa de beber también para hacer política en México bueno yo creo que en México ya hemos tenido aproximaciones a liderazgos carismáticos por ejemplo bueno yo creo que Andrés Manuel López Obrador ah pensé que iba a ser Luis Echeverría bueno también puede ser yo creo que ha habido liderazgos proyectos Obrador también se pone el saco del carismático de beber yo diría que es un caso de libro es de libro alguien de yo diría que o sea en términos beberianos también se explica la emergencia de líderes carismáticos por situaciones de crisis y también por un medio porque hoy día también por los medios los medios construyen carismas pero también destruyen carismas dependiendo a ver nada más para no dejar esta idea afuera gobernó López Obrador esta ciudad a ustedes les queda la impresión de que la gobernó con un talante populista carismático o más bien burocrático o racional yo no estaba pensando en el López Obrador gobernante pues eso que conocemos no yo lo estaba pensando más en el candidato y el candidato después de las elecciones de 2006 pero bueno porque una vez que él llega al poder en el DF el carisma se rutiniza pero la manera en que él lucha por llegar al poder en el DF y luego por la presidencia tiene muchísimos rasgos de líder carismático y los candidatos independientes que se asoman no los ves también del libro es decir creo que también ahí tenemos independientes y dependientes de los partidos déjame sumar es decir creo que en los dos casos existe es decir claramente también este asunto con el bronco en Nuevo León es también muy interesante de analizar y ahí podemos ver toda una gama yo la única cuestión que diría acá es este tema de riesgo que tú decías que si hay riesgos me parece que aquí también está el tema de que el líder carismático también puede regresar la magia Beber usa la idea del desencantamiento del mundo fuerza creadora y revolucionaria una fuerza creadora algo que no son palabras negativas no exacto exacto es decir aquí ya decir riesgo implica un posicionamiento respecto al fenómeno sociológicamente uno podría observarlo y decir bueno ahí está ocurriendo algo que tiene que ver con una situación y que tiene que ver justamente con un déficit de legitimidad de algunos otros actores que tendrían también que hacer su parte ¿no? conclusiones Olga comenzamos contigo que en países donde la desigualdad social es tan impresionante y la situación es tan crítica que alguien sienta o se presente como cercano a la gente de escasos recursos de más abajo tiene sentido que surja un líder carismático yo creo que Beber lo habría pensado habría pensado el riesgo como permanente porque la rutina se puede instalar lo mismo en un régimen democrático que en uno autoritario no importa el régimen en el mundo moderno desencantado secularizado aún en sociedades mayoritariamente católicas como las nuestras se vive esa secularización siempre existe el regreso al encanto o a la magia ¿verdad? de la mano de un líder carismático Jorge sí es decir justamente yo creo que acá lo que tenemos que tomar en consideración es entender es decir como citando a Spinoza un filósofo no reír no llorar comprender y entender estos liderazgos por qué surgen porque no son nada más atributos de sujetos sino justamente responden a situaciones y yo creo que eso es absolutamente fundamental y en ese sentido la invitación a Max Weber para tratar de dar cuenta de estos fenómenos El problema de carisma frente a la burocracia es solo uno de los muchos que podemos no resolver pero sobre los que podemos pensar con Weber creo que para cualquiera la lectura de un texto como la política de vocación en la que él se pregunta ¿quién es el que tiene las características para agarrar la rueda de la historia y cambiar su curso? Esas preguntas están respondidas potencialmente o hay una respuesta en textos como la política de vocación y él nos plantea preguntas importantes para los más jóvenes y para los mayores ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿quieres participar en la política? ¿quieres producir un bien que no sea solo para ti sino que sea supra individual? Entonces tienes que estar dispuesto a aceptar el fracaso tienes que estar dispuesto a aceptar no ser oído y tienes que estar dispuesto a luchar durante años y si no lo estás no tienes la madera para dedicarte a la política y es mejor que dediques tu tiempo a la amistad a el amor al prójimo y te olvides de la esfera el mundo peligroso vinculado a la violencia de la política regreso a una de las frases que se dijeron aquí el presente es mucho más extenso de lo que uno supone y si esto es cierto Max Weber es presente y si uno quiere entender el presente que estamos viviendo con responsabilidad con la ética de la responsabilidad doble razón para leer a Weber gracias por habernos traído este libro gracias por habernos traído esta discusión gracias por habernos permitido entrar a sus hogares nos vemos próximo miércoles canal 11 espiral gracias por habernos gracias por habernos